Ahora con la estación de policía comunal, está en línea el comisario El Mirón. Comisario, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Comisario, ¿cuáles han sido las actuaciones del personal en las últimas horas? Bueno, teníamos que en el día de ayer se tomó la denuncia de la señora Decoto Isabel, la misma representante del Jardín José San Martín, ubicada en Campaceres, al 500. En el momento, el día de ayer era de personarse luego de no haber transcurrido, no haber concurrido al establecimiento por la feria, bueno, con la toque ignoradora le habían sustraído un bombeador de agua grande con un motor eléctrico de color verde, ¿no? De cual, bueno, no ignora de más datos. Y también tenemos la denuncia de la señora Vasconcelo Juan, que refiere que entre las 23 del día primero y las 07 del día 2 del corriente, ignorado, le ingresaron al patio de su departamento, ubicado en la calle González Solara, en 1650, y ellos trajeron una motocicleta IBR 125 centímetros cúbicos de color negro. En todos los casos, bueno, se la van a acusar por el delito de hurto, con intervención de la Fiscalía de Carlos del Dr. Luis Calentay. Esto es lo que teníamos el día de ayer, Andrea. Bien. Comisario, como siempre, le agradecemos muchísimo por toda la información. No, de nada, Andrea. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. El comisario Luis Almirón, de la Estación de Policía Comunal, los robos permanentes, y lo venimos diciendo, el ingreso a instituciones educativas.